Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas Sé que sientes lo mismo por mí Porque el amor es el que va Y una cosa, Verónica ya mordió el anzuelo Completamente Ay, ya me urge obtener todo ese dinero Ya somos dos Orión, no, no voy a dejarte sola, Alma Licenciada, si usted me acepta como su asistente nuevamente Yo regreso feliz de la vida, Zula Jesús, tenías razón cuando me dijiste que yo no te podría pagar lo que te van a pagar en Orión Todo lo que te dije del dinero era por la amenaza de Ori Yo lo sé, amor, pero esa es tu oportunidad de oro Para que tengas lo que mereces, ¿sabes? Para que Valentina y tú cumplan sus sueños Pero no, 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 no Yo tengo también muchos sueños contigo Y los vamos a cumplir Pero ya es tiempo de que ejerces tu profesión Llegó tu momento de crecer No te salgas de Orión Quiero que triunfes, amor Pero también he podido triunfar como secretario, como asistente Pues sí, pero este es un reto mayor Ser vicepresidente no es cualquier cosa, ¿eh? Tú lo has dicho Eres un hombre de retos Enfrenta a este, Jesús No, 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 no Porque no, imagínate Además, tendría que competir contigo ¿Y a poco crees que te tengo miedo, Jesús García? ¿Es un reto? Yo creo que sí debería, Salma Montemayor Porque no sabes quién soy yo, ¿eh? Sé perfectamente quién eres Eres un gran hombre, amor Con una gran inteligencia Honesto Trabajador Y muy valiente Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hola Hola ¿Qué? Ay, tú, Kiki, Sochitul No nos vas a contar ¿Qué? 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 ¿Se supone que les tengo que contar? Ay, ya, Sochitul ¿Ya viste la hora que es? La hora de que sueltes los sopitos ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó? ¿Qué? Anoche, anoche, anoche no, no pasó nada ¿No tendría por qué haber pasado algo? Yaja, la tercera potencia Yaja, yaja, yaja ¿Nos vas a dejar en ascuas? Ay, es que, bueno Es que ayer Ayer estuvo, pues ¡Es gris! Ay, estuvo espectacular Extraordinar Ay, fantástico Maravillosa Rodigiosa No saben 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 Buenos días Es ¿Cuál es la buena noticia? Perdón, licenciada Perdón Es de que no nos dejamos llevar Este Pues mejor vamos a trabajar, ¿verdad? Órale Un, dos, tres Hola, Patricia Dios Hasta que por fin contestas a mí Que estaba muy preocupada Perdón, Pato Pero tuve un rollo Luego te cuento Bueno, pero ¿estás bien, Alma? Pues sí, pasé un susto terrible Pero todo bien, ya Oye, es que te quería platicar Eh No, ¿sabes qué? Mejor luego te veo Tengo que colgar ahorita Hola, pichión Trajadito Hola ¿Sabes que estuviste mencionando El nombre de la estúpida de Verónica Mientras estabas dormido? Yo no sé que le viste a esa placa Me llamaron de casi ¡Esta no ha caído! Oye Te ves gafísima ¿Cuándo no? Bueno Me voy porque quiero llegar temprano a la oficina Que te vaya muy bien Pichión Creo que esto no va a ningún lado No sé ni qué hago aquí ¿Seguro no te duele? Ya, seguro, seguro No, sí, claro que me duele Lo bueno es que todo salió bien Y de verdad, gracias por tu ayuda Perdón por haber hablado con Alma Pero soy una romántica en pedernidad Ay, ojalá yo tuviera un amor como el de ustedes No me digas que no tienes novio No No, no tengo a nadie Pero bueno, luego hablamos de mí Ahorita urge Que vayas a ver a Don Augusto Porque sí se puso furioso Pues entonces desea mi suerte, ¿no? Suerte A correr Corre Hola, Alma ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué lo preguntas? No, no sé Te veo preocupada ¿Estás así porque Jesús se fue a Orión? No En realidad hace rato le dije a Jesús Que lo apoyo en su decisión de trabajar allá Ah, sí ¿Viste a Jesús hace rato? Sí En mi casa ¿Te parece raro? No, no, no Como Jesús se fue de esta oficina Pues pensé que habían quedado en malos términos No, Rogelio De hecho, estamos perfectamente bien Más unidos que nunca Me da mucho gusto, Alma De verdad, nos vemos más tarde Porque necesito discutir unos detalles de la nómina contigo, ¿sí? Correcto Y un mafioso me tenía extorsionado Mi hija y Alma estaban en peligro La verdad es que si la policía no hubiera llegado a tiempo No sé qué hubiera pasado Es el pretexto más absurdo, incoherente y falso Que he escuchado en toda mi vida Pero se llama improvisación Te felicito por tu ingenio Bueno Vamos a trabajar Bueno Ingenio Es mafioso ¿Dónde estás, Uri Petrovsky? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué? Sí, sí, que pase Licenciado Te tengo malas noticias ¿Ahora qué, Cantú? Uri Petrovsky y sus cómplices están en la cárcel ¿Qué? ¿Qué detuvieron a Uri? ¡Qué oírme exactamente! ¿Pero cómo? Con muchos policías Pero detuvieron en el departamento de la licenciada Alma ¿Qué? ¿En casa de Alma? ¿Cómo lo oye? Me importa un rábano que los mercados estén inestables ¡Mueve ese dinero, Gutiérrez! Señor, va a llegar tardísimo el desayuno Avisa que voy retrasado, Virginia Acuérdese que Vicky se escucha más bonito ¿Conoces a Jesús? ¿Qué tal? Buenos días Mucho gusto Hola, soy... Jesús García, sus órdenes ¿De veras, Jesús? Deja de coquetear con Jesús, Virginia Perdón, perdón, señor En la línea 1 está su esposa Y en la línea 2 está su hijo Ramón, señor Regular, Jesús Esperaba mucho más de ti Dile a mi mujer que le hablo después A ver, hijito ¿En qué bronca te metiste ahora? Mira, tu proyecto no me convence, Jesús ¿Así piensas ganarle a la competencia? Perdón, señor Pero, pues ya le dije, tuve algunos problemas... Los problemas se quedan en casa Eres el vicepresidente comercial de Orión No un oficinista más ¿Qué pasa, Ramón? No, no, no No puedes usar mi avión Si te pago lo que te pago es para que des el máximo esfuerzo No me gusta la mediocridad Y yo sé que tú no eres un mediocre Dame algo bueno, Jesús Sorpréndeme Sí, señor El avión se queda en Nuevo León Y punto final ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, es que estoy esperando sus comentarios con respecto... ¿Qué? ¿No fue claro? ¿Hablo en chino, Virginia? Eh, hablo cuatro idiomas, señor Pero el chino... No Si me dieran los detalles Del punto comercial donde... Quiero algo mejor Mucho mejor Dile, Héctor Cuellar, que voy saliendo Sí, señor Ponte las pilas, Jesús Esto... Va en serio ¡Virginia, el chofer! Ay, sí Bienvenido, Orión, Jesús ¡Seguro! ¡Seguro! Ni siquiera lo leí yo ¿Y qué devolviste siempre a Trump en la casa de Alma? Pues al parecer atentó contra la vida de la... ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Irla al cubo Ay, ¿qué está pasando, doña Susana? Yo no sé ¿Pero cómo es posible, maldita? ¿Cómo? Cálmese, licenciado Y baje la voz Que todo el mundo lo puede oír ¿Uri iba a matar a Alma? ¿Eh? Según mis fuentes, sí Pero el secretario la salvó Ay, no, 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 no Tenía que ser más imbécil otra vez El que debería estar muerto es él Por lo menos Ahora sí hizo algo importante ¿Qué? Pues Alma, está viva Le dije que estaba jugando con fuego, licenciado No me lo recuerdes Y lo malo es que ahora Uri quiere más dinero Mucho más Claro, claro Nada más eso me faltaba ¿Y ahora para qué? Para lo mismo de siempre Para no cantar en contra suya Que cante lo que se le dé la gana Que cante ópera si quiere ¿Eh? A ver quién diablos le cree Es la palabra de un delincuente contra la mía Para todos es posible que sí ¿Pero qué pasaría si la licenciada Alma Se entera que usted fue el autor intelectual del siniestro plan? ¿Qué te pasa, Cantú? ¿Eh? ¿Estás defendiendo a Uri o estás conmigo? ¿Eh? Que no se te olvide Que tú te debes a mí Con mí Creo que don Rogelio ya se calmó O igual y desperdició el latido Si le dio un infarto, ¿no? Ay, Marcela Ay, no aguanta nada Fue una pequeña bromis y ya Pues entonces Quizá este es el momento ideal Para que tú le digas la verdad a Ricardo Le digo mi secreto a Ricardo ¿Eh? ¿Dijiste algo, Marcela? Ay, no, hombre, Soch ¿Cómo crees? O sea, Cerito Aquí forever alone Hablando solita Ya sabes Estás preocupada, ¿no? ¿Te puedo ayudar en algo? Gracias, Soch Pero no Mencionaste a Ricardo No, papá Es decir, Tupito Hombre, X, Y, Z No pasa nada El amor es como el fuego Si no se comunica, se apaga Giovanni Papini El amor es como el fuego Si no eres recíproco Te quema Julio Pando ¿Eh? No tiene sentido lo que dijiste, Julio Ay, pues perdón, Richi Pero es que yo todavía no sentidón No, no me digas Sí Ardilla la vista, ardilla la vista Pero mire, ¿quién llegó? Don Gil ¿Cómo se siente? Pues mire, no se ve así como muy mal Después de haber estado al borde de la muerte Estoy bien, muchachos Pero sigo en el mismo dilema ¿Ser o no ser? ¿No? ¿Qué voy a hacer cuando me jubile? Hola, Vero, querida Perdón por llegar tarde No, llevo una hora esperándote ¿Eh? ¿Qué falta de educación? Discúlpame, es que estaba con estudios Sí, 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 ya me di cuenta Pero bueno, vamos a ver lo que te dije de las finanzas A ver, antes que eso Quiero hablar contigo de otra cosa Sí, dime ¿Qué se necesitaría para obtener una orden de restricción? Pues depende, ¿para qué? Para que Jesús García no vuelva a trincarse a Valentina Regular, Jesús Me esperaba mucho más de ti Tu proyecto no me convence, Jesús Aquí está tu agua Ay, Jesús, cambia esa cara de preocupación, por favor Siéntate Ay, don Augusto debe de entender que apenas entraste ayer Y además fue un día de locos para ti ¿Los problemas personales? Se quedan en tu casa, Jesús Eres el vicepresidente comercial de Oreo Bueno, así es don Augusto Para él no existe la vida social de nadie Solamente el amor Oh, mala... 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 Mala...